¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar Color Kaka 64! En el episodio anterior me perdí enormemente buscando una banana de Donkey Kong, la cual todavía no encuentro. Pero bueno, lo que sí fue que terminamos todo con Chunky y con Tiny, con sus bananas y sus bananas. Y bueno, y con Lanky también ya tenemos todo, bueno, casi todo, tenemos que hacer backtracking. Así que bueno, nos faltaría Donkey y Diddy para ya tener todo listo. Lo de Donkey, a ver cómo se hace. Ya viene a Diddy, creo que este tiempo no uso a Diddy. Y bueno, yo creo que en este episodio lo único que haremos será buscar bananas. Pero esta vez, literalmente, a buscarlas, ¿eh? Porque no recuerdo dónde hay. Bueno, aquí hay un par, ok. Ah, sí, también desperticié cristales. Caminando sobre las espinas con Donkey Kong. Ok, bueno, creo que debería irme hacia... A ver, ¿hacia dónde me voy ahora? Digo, bueno, aquí está la... Aquí es donde estuvimos, creo que la gran mayor... La gran mayor parte del video, ¿eh? De hecho, aquí están las... Aquí es donde estaban esas bananas. Donkey y si... Ah, ok, ya. Teoría... Más o menos confirmada. Esta puerta se cierra si te alejas demasiado. O si cambias el ciclo, ¿no? Estoy muy seguro. Eh, bueno, quién sabe. Ok. Bueno, para... Seleccionarme de que aquí no hay... No, lo he visto cerca. Y si ahí están las espinas. Ok. No, en serio, eh... De verdad que es... Un poco, no sé, cómo decirlo. Pero es un poco... No sé, es... Es frustrante cuando pasan este tipo de cosas. En serio, muy, muy frustrante. Digo... Sí fue bastante frustrante el hecho cuando... Cuando solamente me faltaba una banana y no sabía dónde estaba. Pero ahora... Ahora estoy buscando dos bananas. Bueno, o tres. Bueno, dos. Dos bananas. Que de hecho creo que es lo único que me falta, ¿eh? A ver. Cien. 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 Sí, solamente me quedan dos bananas. ¿Dónde estarán? ¿Quién sabe? No, señor. Kremlin Dry Bones. Por lo menos... Por lo menos estos esqueletos no dejan casi... No dejan nada cuando los matas, ¿eh? Ok. Vale. Entonces, eh... No, tal vez aquí no hay nada que hacer, ¿eh? Creo que tal vez sea en otro lado. Donde están esas dos bananas que me faltan. Podría ser, ¿eh? Podría ser que sea en otro lado. El lado... ¿Cuál será? Quién sabe. A ver. Aquí creo que llego a un... Jet. Fuck. Pero, ¿de qué me sirve el jet? Aquí. Es la pregunta. ¿De qué me sirve aquí el jet? Digo... No le veo utilidad alguna. Aparte, me trae malos recuerdos. Por culpa de un... Desierto búho. Bájate, Lidia. Bájate, por favor. Quiero... No quiero... No quiero... Estar desperdiciando cristales en esto. Bueno, aquí está el pad número uno. Donde estuvimos. De donde venimos. El pad número dos. Creo que tendría que ir de pad en pad, ¿verdad? Oh, Funky. Bueno... Aprovechando, voy a ver si me recargan las municiones. Perfecto. Listo. Sí, porque... Sé que... Sé que no hay nada con Chunky en este momento. Y esto es con... Ok, está... París de Chunky. ¿Que hay algo? Nada. Bueno, puedo apreciar la luna. Algo es algo. Y... Uh, espera. ¿Qué es esto? Ah. Nada. Solamente monedas para Chunky. Ah, y los tomates todavía están aquí. Ok. La planta gigante que plantamos con Tiny. Vale. ¿Habrá algo más que tenga que hacer acá? No, no creo, eh. No, creo que aquí no hay nada. Bueno, vamos a otro lugar entonces. Par número tres. Ahora, ¿dónde está? Ajá. La frente de las medias. Ok. ¿Qué? Par número tres. Este me lleva a... Longo. De Sebas Audio. Me acorde. Ahora, ¿será que... Será... Ah, espera. ¿Será que tengo que hacer algo con el Jet? Que está... Por acá. Digo, si es que encuentro el Jet, obviamente. Creo que está de este lado, eh. Ah, no. Aquí es para... Eh... Este... Es un Tug Barrel. Ok. Vale. Entonces, vamos a este lado. Eh... Digo, en algún... En algún lugar le encontraré esa banana que me falta. Tanto de Donkey como de Diddy. Ya verán. Ya lo verán. Ok. Sube, Diddy. Ok. Eh... Oh, bueno. Ahí está el plan número cinco, eh. Podría irme a la cima de Longo, entonces. Vamos a la cima. A ver si hay algo que me... Que me quedo debiendo acá. Aunque no creo, eh. Porque, digo, yo creo que... Lo de Longo ya está todo, eh. Debería. Aquí estaba la corona de K. Rool. 90 y monedas, nada más. Y... Ah, espera. De esto... Se sube de este lado. Ok. Tag Barrel aquí también. Ok. Entonces, Shanky... Ya... Todo lo que está aquí ya lo hice. Por cierto. Lo hice de día. La pregunta es... ¿Qué más tengo que hacer acá? O sea, dentro de Longo no creo que me haya faltado nada. ¿O sí? ¿O sí? Sería raro que dentro de Longo me haya faltado algo. No sé. ¿Dónde estaba la entrada de noche? ¿Me habrá faltado algo ahí? O sea, sé que en esa entrada estaba el casplast de... De Shanky. Pero... Sí. ¿Habría algo más ahí? ¿Y no me haya acordado? Digo, es lo que se me ocurre. Y si no, pues entonces la siguiente opción que sería, pues... Ir a donde estaba el búho y ver qué otra cosa puedo hacer ahí. Porque otra cosa es porque... No se me ocurre nada más. Uy, se estuvo cerca. En serio, no se me ocurre nada más. Bueno, ahí están las hogas para... Para la parte de... Del casplast de Shanky. Sí, eso es... Eso... Eso es... Esa es la definición de perderse. Ok. A ver. Salta, salta. Uy, se estuvo cerca. Pensé que me iba a caer. No, yo creo que aquí solamente va a encontrarle con el casplast. Y listo. Sí, aquí solamente es el casplast de... De Shanky. Pero no hay ninguna banana. Ok, bueno. Eh... Voy a... Voy a... Voy a echar un vistazo nada más. A ver. Si algo... Si había algo más acá que me faltó. A ver. Ah, ok. ¿Por qué no te... ¿Por qué no hiciste la voltereta? No lo sé. Pero bueno, al menos agradece que no había... Que esto no era mismo. Desde el lado. Desde el lado conseguí bastantes bananas, eh. Pero bastantes. Bueno, aquí estaba el barril. Digo, el barril del minijuego del barril de Donkey. Aquí. Ah... El... El... El barril. Creo que no me hace falta de momento. Eh... ¿Dónde estoy? Ok, ya sabía dónde estoy. Baterías para la cámara. Y digo, aquí se supone... Si hubiera... Si hubiera andado nada de Didi... Supone que ya debería haberla encontrado, ¿no? Ah... Ok. Bueno, parece que aquí no hay nada. Entonces, tampoco. Ok. Ah... Didi, entra. Gracias. Gracias. De hecho, ya estoy... Casi en la base del hongo otra vez, eh. Y... Aquí no hay nada. Ya vi que no hay nada. Ok. Ah. No... No existe otra vez la boteleta Didi. En serio. Bueno. Voy a recargarme un poco entonces. Está perfecto. Bueno, ya vi que en este hongo no hay nada. Y no sé por qué hice eso si tenía todas las municiones. Bueno. No los... No los recordaba. Esto sé que ya lo hice. Definitivamente. Entonces, ¿qué me faltará? A ver. A ver. ¿Dónde más no he ido? Bueno. No he ido donde el búho. ¿Veis donde el búho? Y el búho es en... La zona 4. Ok. O sea, regresemos. Creo que es más fácil... Creo que es más rápido hacerlo de esta manera. A ver. Zona 4. Pan número 4. Manana port 4. Aquí está. Ok. Perfecto. A ver. A ver. ¿A qué podemos encontrarnos? Bueno. Ahí... Ahí se llega al hongo. Creo. Sí. De hecho ahí se llega al hongo. Ok. Este lugar me trae malos recuerdos. Otra vez. Sí. Malos recuerdos por ese búho. Aunque la verdad me sorprende bastante. Que terminando... Porque esto lo hice terminando un episodio. Terminándolo, eh. Terminándolo. Y estuve... Muchísimos intentos tratando de conseguir esa banana. O sea, recorté. Y esas cosas. Y... Al final no pude. Pero en el siguiente episodio... Lo primero que hice fue... Volver a intentar esa banana. Y ahí sí me... Y ahí sí pude. O sea... Qué loco, ¿no? Bueno. Creo que... Creo que fue suerte. O algo así. Ok. Bueno. Aquí estaba... Bueno, aquí es donde... Aquí es donde Tiny... De hecho, creo que conseguí la semilla. Para el... ¿Cómo se llama? La semilla para el... La semilla del frijol. Eso es lo que quise decir. Muérete. Muérete, Kremlin esquelético. Aquí está el pad. Vale. Ah, otra puerta de Strophyskov. Ok. Digo, voy a ver... Voy a ver si logro encontrar... Puedo a las bananas. Voy a ver si logro enfrentarme... En este episodio al jefe. Aunque no soy muy seguro... Si lo logré. Aquí... Nada. Sí, no hay nada acá. Ok. Bueno, ya revisé esta parte. Entonces... Me parece que... Uh, cuidado con el Casplat. ¿Qué traes una me falta, entonces? No sé. ¿Qué traes una me falta? O sea, ya revisé aquí. No sé dónde más no he revisado. A ver. A ver. Bueno, ya está el pad número 4. ¿En esta zona? No, no creo que llamaras esta zona. ¿O sí? Digo, aquí es donde está el... Aquí entonces estaba el frijol, ¿no? Digo, la habichuela mágica. Bueno, como sea que se llame. O sea, aquí está el frijol mágico. Y los tomates. Entonces... ¿Cuáles eran las vanas que me faltan? ¿Cuáles eran las vanas que me faltan? Ahí está la salida del nivel. Aquí está el hongo. El hongo gigante. Y digo, de este lado se llega al búho. Entonces, ¿cuál será la última banana que me falta? O sea, tanto de Donkey como de Didi. Que ya recorri todo. Ya le recorri todo. ¿Por qué me faltan...? ¿Qué? Y sí, ya. Las de Snipes ya las entregué. Todo está enterrado, ¿eh? Muy, muy raro. Y digo, creo que... Creo que ni siquiera había un jetpack acá, ¿eh? Porque ahorita no lo estoy encontrando. Ok. Ya estoy otra vez acá. Y sí. Hay un tag barrel acá. Pero para qué sirve este barril, no sé. Digo, hay un... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, perfecto! Perfecto. Ok, ok. Mi juego de Didi. Listo. Listo. Bueno, ya con esto tengo la quinta banana de Didi. Todavía no encuentro la de Donkey. Es que querían saberlo. Pero bueno. Ok. Ahí estoy. En serio. Esto... Esto creo que es como... La de... Ay, ¿cómo se llama? Eh... El minihugger de Lara, pero más difícil. A veces... Es... Esos signos de Help. A veces como que me... Tratan de... Intentan como confundirme. Sí. Ah... Creo... No sé si ya hemos visto este minijuego. No, creo que sí. De hecho, creo que sí. De hecho, ya los hemos visto todos. ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Ok. Sí, esto es como... El minijugger de Lara, pero más difícil. Y sí, hay que evitar que... Que se coma las tortugas. Ok. ¡Wow! Y... ¡Di-di-kong! ¡Di-di-kong! Ok. Perfecto. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ajá! Soy mal suquitado. Kremlin esquelético. Ok. Ahora voy a buscar la banana de Donkey. A ver dónde estará. ¡Ah! 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 Muy bien. Ya estoy nuevamente. Este... Por cierto, un dato informativo. Esto lo estoy grabando un día diferente al resto de la grabación del video. Así que bueno. Este... Estoy en el hongo de Sebas Audio y al parecer nunca accioné este Switch. Por alguna razón. No sé por qué, pero bueno. Ok. Y no me digas que tengo tiempo. ¡Tengo tiempo! ¡Oh, banana! Ok. ¿Dónde está el barril? Ah. Creo que está un poco más cerca. Ah, no. Creo que el barril me estaba más... Más o menos como para acá. Más o menos. Ah. Aquí está. Perfecto. Ok. De hecho, debería aprovechar y recargar los instrumentos, ¿eh? Creo que hay monos que no tienen instrumentos. Y Donkey Kong. Donkey Kong. Excelente. Eh, sí. No tengo idea del por qué nunca accioné este Switch. Tal vez no lo vi. O según yo si lo había accionado y... Al final resultó que no. Sí. Lo descubrí. Realmente tuve que ver mis propios videos y... A este paso creo que me voy a sacar la mugre. Pero bueno. Ouch. Bueno. Al menos... Al menos intenté amorliguar la caída con ese... Puñetazo. Ok. A ver. Donkey Kong. O sea, a ver... Eh... Si necesitas... Recargar tu instrumento. No lo creo, ¿eh? Porque... No, espera. Creo que el que necesita recargar el instrumento es... Este... ¿Cómo se llama? Eh... Didi. O no sé. A ver. A ver, a ver, a ver. O no sé. O Tiny tal vez. Aunque... No sé. Yo... Yo tengo la sensación o la teoría de que cuando terminamos un nivel... Todos los parámetros se recargan. Instrumentos. He equivocado. Y de hecho voy a... Poner a... A Donkey Kong. Donkey Kong, ¿verdad? Perfecto. Ok. Ah... ¿Quién está? Que está un poco más adelante. Eh... Donkey Kong. Ok. Estoy como por acá. Ajá. Lo sabía. Entremos entonces. Ahora sí que me siento mucho más relajado con esta música. Después de todo lo que pasó con esta última banana de Donkey Kong. Ok. Me piden 300. Vale. Nada mal. Ahora nuevamente. Me piden 300. Donkey. Didi. Y... Tiny. Con Donkey, con Didi. Con Tiny. Fácilmente podría... Este... Darle las suficientes bananas. No necesitaría a Donkey o a Chunky. Eso sería bastante raro, eh. Bastante raro. Porque... Este... Creo que esto ya es... Como obviedad. Pero sí. Ya pasó... Ya fue el turno de Donkey Kong. En el... En el mundo 1. En Jungle Chaves. Ya pasó el turno de Didi. En Angry Aztec. Ya fue Tiny. En... Frantic Factory. Ya fue Lanky. En Gloomy Gallion. Por lo tanto. Solamente queda Chunky. Entonces... Fácilmente podríamos llegar aquí sin... Sin Chunky. Todavía no he investigado qué es lo que sucede si... No traes a Chunky en este... Por ejemplo. En esta ocasión. Si no traes a Chunky. O sea. Si no lo liberas de Frantic Factory. Yo imagino... Imagino que solamente... El número... Se queda en cero. Y ya no pasa nada. O sea. No... No aparecen como esa ruleta de cara de... De las caras de los monos. Pero no sé. Es solo mi teoría. Esa ruleta de la que les estoy hablando. Pero bueno. Y sí. Como les decía. Turno de Chunky Kong. Y creo que ya les mostré qué pasa si... Entras con otro mono. Sí. Eso es lo que pasa. Ok. Así que... Vamos a poner a Chunky. Y que la suerte me acompañe. No. En serio. Que la suerte me acompañe. De hecho. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevo de video. Ni siquiera lo sé. Tal vez este video lo haga largo. Tal vez. Y... Uh. Parece que hay problemas. Oye. ¿Otra vez? ¿Otra vez tú? Ay. Les digo una cosa. No recuerdo cómo decías esto. Por cierto. La música está... Uy. Excelente. Ay. Dame un segundo, chicos. Por favor. Ok. Listo. Ya estoy otra vez. Bueno. Si recuerdan a Dogadon. El jefe de Angry Aztec. Sí. Bueno. Básicamente. Básicamente. Esto mismo. Ok. Y ya me estoy acordando. Si tengo que lanzarle dinamita. Ahora. El problema de este jefe. Reciclado. Es que... A diferencia de Angry Aztec. Tiene como otra fase también. No. No quería que hacías eso. A ver. Ok. Hay que esquivar las bolas de fuego. Y las grandes bolas de fuego. Ok. Y... Ah. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ok. Aquí creo que hay que ser rápido. Ya poco a poco me voy acordando de qué es lo que tengo que hacer. Ahora. No sé si ya... Cambia de fase o no. Ok. No. Todavía no. Vale. 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 De hecho. La siguiente fase es la fase trollera. Creo que ya les había dicho. Este jefe es troll. Solo que no quería decirles que era un jefe reciclado. Para no arruinar como la... Sorpresa. Entre comillas sorpresa. Porque... Eso tuvo que ser que pensé que me iba a dar el fuego. ¡Ego! Ah. Ahí está la otra fase creo. O no sé. Ah. Sí. Creo que ese ataque es imposible de esquivar. O no sé. Según yo es imposible. Creo que no se puede esquivar. O tal vez tenga que ser un salto... Preciso. O sea. Esto. Ok. Vale. 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 Ya está. Segunda fase. Ok. Esta fase... Es una fase contra el tiempo. Más que contra el jefe. Es contra el tiempo. Ahora. Aquí se debe aparecer. Wait. ¿No aparece todavía? ¿En serio? ¿En serio? Dale. Bien. Ok. Aquí está. Ay. Listo. Wow. Sí. Tenemos que... Tenemos que darle todos los puntazos que podamos. Ok. Ahora. Sí. Voy a estar un poco más cerca del barril de dinamita. Rápido. 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 Bien. Ok. 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 Dios mío. En serio. Qué nervios que tengo. Siento que es muy medido el tiempo que me dan. Por alguna razón. Lo siento demasiado medido. Dale. Ay. Pensé que... Pensé que no le iba a dar. Ay. No. Ya estamos cerca de la lava. Rápido. Rápido. Chanky. Rápido. 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 Por favor. Ay. Dios mío. Ay. No puede ser. Ay. Jejeje. 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 No. Ah. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué? What? ¿Por qué no apareció él? ¿Por qué no apareció él? El. 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 Ahora se apareció. Ok. Muy rápido. No. Me cago en. Me cago en el barril que no apareció. Ah. Muy bien. Toma dos. Sí. Literal. Tela toma dos. Y espero que sea definitiva, eh. Espero. Lo que he visto, lo que he visto, no está tan complicado esto. Lo que pasó fue que el juego quiso jugar una mala pasada. Ok. Ya saben. El barril se supone que le iba a aparecer. No apareció. Por alguna razón. Toma. Bien. Ok. Creo que me tenía que alejar un poco. Más bien. Ok. Vamos. Dale. 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 Voy a contar cuantos golpes les doy, eh. Por cada transformación. Ok. Voy a tratar de. Voy a tratar de contarlos esta vez. A ver. Esto no me está gustando. Esto no me está gustando. Ay. Creo que. Creo que está diseñado. Creo que eso está diseñado para que solamente tengas una oportunidad. Si no. Si fallas. Ya. Adiós. Pero voy a ver. Voy a probar. Ok. Así de contar los golpes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tienes. Once. Doce. Doce golpes. Ok. 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 Digo. Si fallo esto no estoy seguro si vaya a este. A mostrarlo en el video. Tal vez la. Tal vez el siguiente. Intento es el que. Es el que. Cortes. Si es que fallo. Digo. La primera vez. Que jugué. Esto. Realmente. Sentía como que. Estaba haciendo algo mal. No sé por qué. Porque nunca me alcanzaba el tiempo. Ok. Uy. Estamos muy cerca. Rápido. 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 Ya por fin. Muere. Líberus la asquerosa. Rápido. 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 Wow. agarrar la llave de una vez dios bueno al menos a ver consideraría este más difícil que para todos son masa o más fácil no estoy muy seguro creo que tiene como una dificultad un similar ahora vamos a salirnos de nivel porque ya no hay nada más que hacer acá y bueno creo que vamos a dejar hasta aquí el vídeo ahora nada más que yo quiero ver si aquí no hay nada más que tenga que hacer creo que no creo que no creo que tengo creo que hice todo que tiene que hacer y esto es para después si todo son habilidades que consigo en el sexto nivel si no estoy equivocado es que bueno cuando vamos a dejar aquí el vídeo y en el siguiente episodio vamos a ver si podemos hacer más cosas aquí en la isla de que y si no pues vamos de una vez a entregarle a la llave la la lleva la llave a que hay lambs y para que abra el portal o bueno la entrada al mundo número 6 que bueno espero que hayan disfrutado de este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio hasta pronto